Se detenía por la cebra y arrolla a esa mujer y a ese niño que estaban esperando para cruzar por la cebra. Ilesos, ¿eh? Ilesos salieron la madre y el hijo, les decimos desde ya, por si se están impactando con las imágenes. El Omnius venía a tanta velocidad que se llevó puesto el auto que se detenía para poder dejar pasar a los peatones que iban a cruzar por esa senda. Vean ustedes lo que es el impacto del Omnius sobre el automóvil y el impacto que se lleva después esa mujer con el hijo de 7 años que milagrosamente resultaron...